No te disparamos, no te disparamos nosotros, ojo ¿Dónde? 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 ¿Qué gritó? Ojo, ojo, al fondo, al fondo, al fondo Escalera metálica, escalera metálica Aldo, escalera de doble Hay Lua allá Ahí están, ahí están Son dos No, 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 no No, si estoy diciendo que son ellos No, pero uno es el astro, el que está ahí Vaya, morí, yo morí No, güey, está muerto Cuidado Qué chucha, pensé que eran ustedes, güey Qué paja Ahí va cruzando a la derecha, mira Me mataron Andate pegado, pegado, pegado por ahí No corre esto, güey Porque no es para ti Andate por debajo de la escalera, por debajito ¿Ahí está? Uhhh, ahí están los riders 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 Mejor que... No, es que eso no los vaya a matar ni que ya No, me matan ya para acá, ¿no? Si te ven, sí, pues Esa es la hueá ¿Cómo la hago? Vete Devuélvete entonces, güey Devuélvete y buscáis matarlo por el otro lado Se está arrastrando algo ahí A lo mejor es un escape Si tú usas el escape Hola, hola Dale un salto para allá Hola, hermanito Friend, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, ok, ok Voy para allá Cuidado 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 Hijo de puta madre Que esto no te moráis Pa' que nos hagáis Uno menos, listo Uhhh Uhhh Levante Va uno para la derecha No, no, no se va, no se va Uhhh Corre, maricón Puta conche, tu madre, güey Cuidado, güey Cuidado, güey No te debes ¿Cómo te mato? ¿Qué pasó? Porque estoy ahora más en el mundo Y ahora tiene más ping con Brasil Y Movistar también, güey Los que tienen buen ping con Brasil Son los de WOM, claro ETR y WOM Uhhh Cuidado, cuidado No se asomen ahí De la espalda, po ¡Ya, po! Murió, murió, murió Puta, estaba pabeando, güey Es que esto me queda mirando con la escopeta Estaba pabeando, viendo la hueá era Cállense, cállense 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 Está lleno de minas, pues mira las atracionas Por ahí, por lo río, ¿no? No, ahí una Ahí me he comido una yo Andorante, cuidado Me voy a morir por aquí, ¿no? ¡Ah! Estoy encima de una, conchito Muere Están los roques No, me he disparado a los roaches ¿Murió? Ey No, si no está adentro, güey Que de hueá ¿Está adentro? ¿Está ahí? Cuidado ¿Ya? это málaga hi ¿Todo yo? ¿Todo yo ese? ¿Lo tenis? Muerto Buena Cargo Está agarraísimo Pero necesito tomarme un analgésico Te los tiré a ti, güey Demostato, perro, demostato ¿Tú haces metal? Si Si Te tomo analgésico No, perro, te pides, te pides la mitad de esa boda ¿Podéis correr a la salida? Si, viene alguien para capete Matemelo Alta el cuchillo, tío, que güey Disparelo, je... Jeval, pico, no Maté a uno Cargo ¿Al de la puerta? No sé, güey Está lleno de güeyones, por todos lados Creo que es el que mató al lujo Bueno, apúrate, güey Vámonos a la salida, corre, corre Vienen caminando a caliente, culiao Vámonos ¡No! Mira, güeyo Ya no me van a matar a mí, culiao Ah, corre a la salida No me van a matar, güeyo Jajajajaja Derecha Derecha Mira, al central alto Aún me asustaste, soy tu ese, ¿cierto? Al fondo, mira, ahí estoy yo muerto A la izquierda, a la izquierda Avanza, 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 avanza Escuchame, avanza A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Acá, 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 aquí en la esquina A la izquierda Lo tengo encerrado Avanza, avanza derecho Sin salir de container ¿Tenés granada? A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda ¿Tenés granada? Ahí, allá, güey El que hable uno, si no, no juega ¿Tenés granada? Se me casa a mí Tenedés granada, tenés granada, tenés granada No, no tengo, no tengo, no tengo Asomas A tu izquierda en el piso Pegado al muro No, 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 sin mira larga Ahí te está apuntando, mira Sí No, es que no tengo Dispara, dispara Ya arriba No, 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 es más a la izquierda Murió, murió, murió Ahí, ahí está Uy, me disparan, me disparan ¿Qué fui yo, güey? Vale, está muerto ¡Ja, ja! Esta es la primera Gente, 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 hay que ir al pasillo ¿Por cuándo? Sí, sí, viene para acá Puedes cagarse, hermano Puedes cagarse De una coperera de la carrera No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Es que es muy bueno No, no ¿Puedo disparar? Si Es un escape al que chuteaste para acabar al campamento Tengo un player acá Vale Igual tengo una Mataron al escape de acá en el campamento hermano La mate Bueno, yo tengo una carota Dejele hoy te arreglar y te llevo el toque Muerto Allí lo vi Lo vi Está tirando granata, está tirando Me mato, ¿qué? Me puso un p... Te arreglaron A mi izquierda Ah, me pego un puro casco Ni lo veía hermano, que falso Casco al lobby no aspo Hermano, ni lo veía Faloy no aspo No, aparte este hueco Cuidado hermano No, sin mano no hubo a todo en ningún lado Da pusa No, hasta raro se culió hermano Mi perro, no iba a decir Faloy Faloy No iba a decir Faloy No, no iba a decir ¿Qué? No, se ponen para aquí hermano Ay, no, se ponen para aquí hermano ¿Tú ha caído? ¿Quelo? No, no, no ¡Calgo! ¿Quién sabe, no lo veíaux? No, 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 no ¡Suscríbete al canal!